Baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Oh, 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 oh Moricua, morena, dominicano, colombiano, Moricua, morena, dominicano, colombiano Báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo Ven, baila, baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale